Hey que tal gondes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Tazmaster con el Tier 3 Pues bueno, vamos a ver si Tazmaster la rifa con Tier 3 o que se quede mejor como potenciador Antes de proseguir, le quiero enviar un gran saludo a Gabriel, muchísimas gracias bro por prestar nuestra cuenta para poder hacer la review Tenemos por aquí 28 de recarga, wow, el tema de los ataques los tenemos muy 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 bajos Normalmente todos tenemos más altos todos los ataques, pero aquí es al contrario, tenemos más alto el ataque de energía Muy bien, pero aquí tenemos a Tazmaster, preparadísimo para subirse a Tier 3, lo tenemos en el puesto 751 a nivel mundial con 26252 de ataque físico Tenemos por aquí la recarga, velocidad de ataque y daño crítico al máximo, es combate humano varón, super villeno, pura maldad y maestro en armas Tenemos todo el equipo en 25 obviamente como debe de ser, todos los Urus en Miticardos, varias bendiciones por ahí Tenemos aquí velocidad de movimiento, tenemos todas las habilidades en más 6 como debe de ser Tenemos el Tier 2, aumenta el efecto de la habilidad de esquiva total Tenemos la habilidad número 1 que hace que todo el daño se reduzca en 20% Aparte tiene romper guardia y es daño físico Por aquí tenemos la habilidad número 2 que tiene atadura Nos da E-Frame, rompemos guardia y es daño físico La habilidad número 3 tiene daño de desangrado, elimina elasticidad, tiene daño de conmoción, aturda al enemigo y tiene reducción de defensas Acumulables hasta el 55% con ignora inmunidad Aparte a nosotros nos da super armadura con todas las defensas y 100% de inmunidad a todo el daño La habilidad número 4 inflinge daño de quemadura, daño de conmoción, aturdimiento y a nosotros nos aumenta todos los ataques y defensas en 35% Y por último la habilidad número 5 tiene aturdimiento con reducción del 5% de todas las defensas acumulables hasta el 55% con ignora inmunidad A nosotros nos da Invencible, aumenta el 10% con cada 1% del daño acumulado Y acumula el daño auténtico sin tener en cuenta las estadísticas de defensa y esquiva Tenemos la pasiva, probabilidad de activación al tener menos del 50% de vidas aplicativa, aumento de esquiva garantizado en 40% y penetración de defensa Y tenemos el liderazgo, se aplica a todos los aliados, aumenta la probabilidad de esquiva en 6% y a él mismo le da todos los ataques en 35% Tenemos tipo puesto 4, fuerza de Hulk cabreado, todos los ISOs despertados Tenemos un CTP de destrucción y el uniforme está en heroico Y en el tema del uniforme pues bueno vamos a pasar aquí algo rápido Nos pide el uniforme de Ronan, de Black Widow El uniforme de Sharon Rogers y el siguiente nos pide el uniforme de X-23 de X-Force El efecto del uniforme aumenta el efecto de la habilidad de esquiva total Se aplica a los aliados, aumenta el daño infligido a la facción superhéroe en 40% y a la supervillana en 40% Esperemos que el tier 3 si sirva Porque si no pues simplemente va a ser un potenciador en tier 3 Y pues bueno vamos a comenzar Medianoche fase 49 es la fase más alta que tenemos en esta cuenta Taskmaster Personaje que no he usado desde que salió su uniforme El tema de la rotación me había comentado Gabriel que quizás era mejor usar primero la 3 Pero bueno creo que por el tema de la acumulación del daño vendría siendo un poco más útil Utilizar la habilidad número 5 primero Para que en el resto de los golpes que parece que no tenemos iframe Pues empiece a acumular el tema del daño Digo igual me van a tener que ayudar dejándome la rotación en los comentarios Pero así por lo poco que me puedo inventar ahorita Lo mejor yo creo que sería utilizar la habilidad número 5 primero Lo que si tal vez pueda ser más efectivo sería cancelar la habilidad número 5 No tengo ni idea la verdad Eso si Taskmaster sigue siendo de papel aunque le hayan metido tier 3 Eso si no cambió en nada Tremenda vergüenza Eso aunque tenemos la velocidad de movimiento al máximo Entonces pues agradece Y pues seguimos igual O sea sin tema de recuperación ni nada de eso O sea el personaje quedó exactamente igual Simplemente le agregaron lo que viene siendo el super hiper mega chetado tier 3 No sé en realidad ni que efecto tiene Pero me imagino que puede estar chetado Uy ahí me salvé porque así lo quiso el dios de mar del future fight Ok Llegamos al cambio de fase 3 minutos 45 No le sigo porque lo más seguro es que quita la pausa y me muera Así que vamos a probar otro jefe A ver que resulta Ok probemos en Corbus la fase más alta que tenemos en esta cuenta Es la fase 39 Es que no me acordaba cual era Ok Pues vamos a ver que tal le va aquí a Taskmaster Obviamente pues bajamos unas 20 fases aproximadamente de medianoche a Taskmaster Tenemos liderazgo de ignorar esquiva Así que pues veamos de que es capaz este compañerillo Uy Uy mejor Mira es que me conozco Mejor cambio ahí porque Este personaje parece que no esquiva al nivel de ojo de halcón Entonces Más vale pájaro en mano que siento volando Que onda con mi refrán de persona de 80 años Increíble Aquí está Aprendemos cultura general con el dragón Mientras vemos la review de Taskmaster en Tier 3 Lo más seguro es que Nomás lo probemos aquí Contra los héroes La verdad no me interesa probarlo Porque díganme la verdad ¿Quién hace el jefe mundial de héroes? Bueno quizás Los que si requieran Que no tengan los deluxe Para farmear el tema de los jefes O sea para conseguir las plumas y eso Bueno ya me entró la duda Así que vamos a probarlo también en algún jefe Eso sí El daño pues si se fijan en el tema de los cromos Si está bastante bajo Sobre todo el de todos los ataques Pero bueno Tenemos estadísticas muy elevadas Como el tema de la ignorar defensa y eso Uff no pues muy bien dragón Usa la habilidad justamente cuando sabes que te la van a cortar Para llorar Ah la madre es para llorar Para llorar lo que va a hacer Corbus Después de esa esquivada tan buena que le hice Miren la verdad Como les dije en el principio del video No sé si la rotación está bien Así que Espero que sea de su agrado Porque parece ser que sí funciona Ahora El tema del CTP pues tampoco es que le quede muy bien El CTP de destrucción a Taskmaster Más bien Taskmaster pues desde que entró Es de potencia Entonces Percepción O Percepción quizá Cuando le hice la review del uniforme No me acuerdo que CTP tenía Me acuerdo que sí estaba chetadillo Pero no me acuerdo Que CTP tenía Así que pues bueno Ahí va a estar la duda Ah bueno Por cierto el cambio de fase Pues ya lo hicimos Vamos a ver si a este Sí le podemos ganar No Ok Tampoco Vamos a probarlo entonces Contra algún héroe Y a ver qué pasa Creo que mejor se cancela Porque la fase más alta de Quicksilver Era la 19 Entonces pues bueno Ahí sí no valía la pena tanto meternos Porque lo más seguro Es que sí lo terminemos pasando Así que pues bueno Vamos a elevarlo a Tier 3 Lo probamos a los mismos dos jefes Y le pegamos contra Null Que es donde le tengo más ganas Así que pues bueno Vamos a desarrollarlo Es un Tier 3 económico Así que Let's go baby Vean Animación de fondo negro Qué mal Qué mal Tiene para miniatura Pero qué mal Que le pongan fondo negro ¿Por qué hacen eso? Tenemos por aquí Que ganó 6.694 Ataque físico Lo normal De hecho Podríamos decir Que inclusive es bajo 13.000 de vida Esperemos que la defensa Pues esté bueno Lo compartimos Y tenemos Mimetismo perfecto Se aplica enemigos Atornimiento Parálisis Reducción del 5% De todas las defensas Acumulables Hasta el 60% 80% de probabilidad De preferir barreras Eliminar mermas 100% de ser inmune De todo el daño Por 10 segundos Es un Tier 3 Yo lo leo normal Vamos a ver Qué tal está En el momento De utilizarlo La pregunta del millón ¿Daltmaster valdrá la pena? Ni lo sé yo Así que Eso lo veremos Con Con las siguientes pruebas A ver si Pues de repente Hace algo aquí Mágicamente Bonito Y a todos Nos llama La atención Aunque Igual Por el tema De la rotación Que no estoy El 100% seguro De que si está bien o no Pues bueno Quizá Se pueda Exponer O sea Se pueda Tomar en cuenta Un poco más El tema del daño Aunque ven Dentro de lo que cabe Sin tener activado El CTP Hizo bastante daño Sin tener activado La bonificación Del daño Del CTP Si pegó bien Defensivamente También Fue Reforjado Ya dejó de ser Tan de papel Aquí si Ahora 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 ¿Por qué salieron Los dos? What the fuck Bro Pero Qué clase De boycott Me acaban de hacer Aquí Brother También Que íbamos Digo Si no hubiera Si no hubiera Estado En tier 3 Hubiéramos muerto Ahí Ahora Con el tema Del CTP Activado Pues si Pegó Un poquito Más Lo que si No sé Es el tema De la Acumulación Del daño Si se aplicó Bien Estamos llegando A cambio De fase Yo creo que Con más dificultades Que hace rato 3 minutos 3 minutos No sé En tema De tiempo Si mejoramos O no Lo que si Tengo que Comentar Es el tema De que Hay que Mejorar Un poquillo Más Los cromos Porque si Se fijaron La equipación Si es buena La equipación Está bien Urus Míticos Bendiciones Odín El daño Nos queda Un poco De ver Por el tema De los cromos Es que son Super importantes Los cromos Que bien Estamos con un equipo Donde dos personajes Si se recuperan Y otro no Que eso es Maravilloso Uy Me equivoqué Vamos O igual Y si O sea Igual si Lo mejor sería Usar la habilidad 3 primero No lo sé No lo sé De verdad Que estoy entrando En conflicto A ver si se activa Ahí está Creo que si Lo matamos Pues no Se le acabó Ahí un poco El tema Del efecto Ok Si le pudimos Ganar La fase 49 Con sus dificultades La verdad Porque pues Está dura La defensa O sea Por decir Que es de papel Entonces Si te Descuidas poquito Y te quieres Alocar No va a terminar Bien Vamos a probar A Taskmaster A ver que tal Le van Si le ganamos A medianoche Deduzco que Corbus También le podemos ganar Así que Manos a la obra Compañeros Acompáñenme A ver Este Tremendo Review Que vamos a proyectar En las salas del cine A nivel mundial No me fijé En que momento Me empezó a tirar Es que miren Parecería Que salió Hace poco El uniforme Y de hecho Creo que si Salió como Por enero O algo así Pero es que Ya está anticuado O sea Los uniformes Que valen la pena Ahorita Son todos Aquellos Que te dan Parálisis O Ventajas Sobre el enemigo A pesar de que Ya no funcione Todo eso Con nul Contra Estos jefes Parguelitas Si funciona Entonces Al momento De que no lo tenemos O al menos Algo de recuperación Si me recuerda God Rider Está igual God Rider Nada más que God Rider Hace más daño No sé cómo Me pegó eso Ni me pregunten Por qué me pegó eso Porque la verdad Es que no me sé La respuesta A la madre ¿Por qué? Porque Este juego Tiene algo Contra eso Quieres cambiar De personaje Y lo usas De apoyo Como si fuera esto Marvel vs Capcom Que presionas un botón Y sale el personaje De ayuda Pues no No quiero que salga El personaje De ayuda Ok A ver A ver Quien le pega A quien ¿Sabes? Yo volando El volando Todos volamos Pero Pareciera que Nosotros le dimos Más hits Que el a nosotros Entonces pues Ventaja Con eso Con eso literalmente Hubiéramos muerto Vamos a sacar De aquí El personaje Vamos Let's go baby Let's go baby Let's go baby Eso por aquí Saltamos por aquí No 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 Ay 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 Upa Compañero Te he esquivado Tío Tiramos esto por aquí Let's go baby Tiramos esto Otro por acá Esto otro por acá Ay 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 No se que está pasando Use el tier 3 No se que está pasando Use el tier 3 Mátalo ya Vamos a morir Vaya Cuando alguien usa el tier 3 Más que nada Es para salvarse No para que Se termine muriendo Como Bengala Y bueno Prueba final Contra nuestro amigo Dulcillo Cara de pillo Mira Si llegamos vivos Al primer cambio de fase Yo me voy a dar por hecho Yo me voy a dar por hecho De haber llegado vivos Al primer cambio de fase Tuve que meter a Venom aquí Porque si no Yo creo que Puede ser una tarea Casi imposible de hacer El tema del daño Realmente espero Poderlo cazar bien Con el tema del proc Pues no Mira Que bueno que Ni siquiera se me ocurrió Usarlo ahí Ahora vamos a usarlo aquí Ok Fíjense que el tema De daño Tampoco es como que Que me motive mucho Taskmaster Quizá Quizá puede ser Por el tema del CTP Pero el tema del daño Del Taskmaster Ni siquiera Pareciera que está potenciado De hecho Metí a medianoche Porque según yo Según yo recuerdo Aumenta el daño A la clase supervillano A la clase universal No estoy del todo seguro Así que técnicamente Estamos doble potenciados Tanto por el mismo Como por medianoche Pero la verdad Si no fuera por Venom Ya estuviéramos muertos El tier 3 También tarda mucho En cargar Las habilidades Le llenan poco La barra También podemos decir Que es una Una desventaja Bueno al menos Dentro de mi parecer A mi me parece Una desventaja Que el tier 3 Tarde tanto en cargar El tema del daño Del tier 3 Tampoco me parece Algo en plan Muy 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 excepcional Le falta Acumulación del daño Por O sea Entre más golpeas Más acumulas Porque Pues esta acumulación Del daño que tiene Tienes que quedarte parado O algo así Para que te funcione De algo Y la verdad Es que en este juego Entre más tiempo Paso es parado Menos funciona Así que pues bueno Quizás Teniéndolo de soporte Con un personaje Que evidentemente Haga más daño Que Brutas Master Pues puede funcionar Bien De support En plan Para potenciar Pero en realidad No No lo veo Como que un personaje Que yo te Recomienda subir Yo creo que Este tier 3 Salió en el momento Y tiempo equivocados Como varias cosas Que han metido en este juego En tiempos Y todo equivocados De hecho aquí Se casó mejor el proc Y miren Hizo muchísimo Menos daño Entonces Pues que lástima Porque Taz Master Igual si tendría Buen potencial O tal vez Cuando salga La película Le van a hacer Algún cambio Que espero Por favor De hecho la película Ahí está Nada de estrenarse Pero si No Miren No llegamos Ni al cambio Y pues bueno Dragoncillos Hasta aquí la review Realmente Para mí Para mí Por lo que acabo de probar No es un personaje El cual yo te recomiendo Subir Al menos de que ya tengas Casi todos en tier 3 Pues bueno Eso si es mejor Es más útil Que muchos tier 3 Que están en el juego Entonces pues bueno Puedes evitar subir A un pantera negra O personajes así Y subes a Taz Master Te va a servir más Pero en lista De tier 3 Prioritarios La verdad Yo Al menos yo No lo pondría Cuéntanos tú Persona que lo más seguro Es que ya lo tengas En tier 3 Que te parece Taz Master Con que equipación Lo tienes Que tal te funciona Todo eso Y mucho más El feedback En los comentarios Nos puede ayudar Así que Gabriel Muchísimas gracias Por prestarme tu cuenta Para poder hacer la review Y si eres nuevo Te invito a que dejes Un gran like Y si no eres nuevo También deje un gran like Suscríbete para más Y activa la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cuando esté en directo O suba un video nuevo Y sin nada más que comentar Nos vemos Hasta la próxima Adiós Y yo Cara de pillos ¡Suscríbete!